Bueno, es una decisión de la Presidenta, así que tal cual dijo ella, paulatinamente en términos de la posibilidad de producción, un billete que nació como conmemorativo se va a convertir seguramente sustituyendo al billete de Roca. La verdad que es un billete que además de ser hermoso, mejora las medidas de seguridad, tiene mucha calidad, tiene mucha calidad de diseño, así que realmente ha sido un gran esfuerzo, hecho desde el Estado, desde la Casa de la Moneda, y en un momento muy especial, así que estamos muy contentos. Hoy la Presidenta relató cómo fueron tomándose diversas actividades que antes no se hacían, como por ejemplo la confección de padrones, y esto sin duda ha significado que la Casa de la Moneda se ha ido fortaleciendo en los últimos años, y va a ser una gran institución de la República Argentina, como pasó con la AFIP, como pasó con el ANSES, como pasó con el PAMI. Si uno recuerda lo que eran estos organismos antes de la llegada de Néstor Kirchner, realmente funcionaban muy mal. Este proyecto político, esta Presidenta pone la política por encima de la economía. Entonces cosas que en otro contexto o en otros lugares del mundo parece que no pueden suceder, aquí suceden. Por ejemplo, enfrentar una crisis monstruosa, horrible, que destruye puestos de trabajo en todo el mundo, bueno, aquí se enfrenta con políticas expansivas, con políticas que permiten sostener el trabajo, que permiten sostener el empleo. Mientras los economistas de la vieja guardia, porque aunque muchos sean o parezcan jóvenes, son de la vieja guardia, porque el tema de la juventud está más en la cabeza que en otro lado, en el corazón y en la cabeza, viven pregonando cosas que demuestran, la historia ha demostrado que no funcionan, y lamentablemente la realidad hoy demuestra que no funcionan. Vemos la crisis que hay en los países europeos, la crisis del FMI, es decir, nosotros tenemos un rumbo muy claro y vamos a seguir por ese camino. También me llamó a hacer la atención, por ejemplo, un periodista televisivo que estaba criticando fuertemente al ministro Silioni por lo que había dicho de los alumnos, y al mismo tiempo estaba asusando un corte de ruta en la ciudad de San Antonio de Areco. Entonces, si era en contra del gobierno, en este caso del gobierno provincial, él veía bien que haya ciudadanos que corten la ruta, y si eran los estudiantes secundarios lo veía mal. Es un doble estándar permanente que lamentablemente tiene mucha inconsistencia lógica y tiene problemas intelectuales. Pero bueno, estamos acostumbrados a que parezca que todo lo que sale en algún lado está bien y es correcto y qué sé yo, y todo lo que hacemos nosotros está mal y es una brutalidad. Sin embargo, creo que hay un fuerte acompañamiento del pueblo argentino a la Presidenta.